El Señor El Señor El Señor El Señor Aquí estoy Otra vez Buscándote Yo te Rey Todo Pierde Valor En Tu Presencia Oh Dios Emmanuel Mi Pastor Quiero Estar Donde Tú Estas Y Tú Yo soy Mi Jesús Hoy Me entrego A Ti Lléname Lléname Con Tu Presencia Toma Hoy Mi Corazón Muéstrame Hoy Tu Gloria Todo Mi Ser Te Adoro A Ti Señor Te Adoramos Te Adoramos Declaramos Tu Grandeza Señor Dígale aquí estoy Aquí Aquí estoy Otra vez Contemplándote Mi Rey Me Sostenes Con Tu Amor Seguro Seguro Estoy En Ti Emmanuel Mi Pastor Quiero Estar Hoy Tú Estar Tu Dios Soy Mi Jesús Hoy Me Entrego A Ti Lléname Lléname Con Tu Presencia Toma Hoy Mi Corazón Nuestra Me Hoy Tu Gloria Todo Mi Ser Que Adoro A Ti Señor Medina Nos Pintor Tod r En Que tu luz brilla en mí Que tu amor fluya en mí Que tu fuego arda en mí Y tu gracia sobre mí Que tu luz brilla en mí Que tu amor fluya en mí Que tu cuerpo arda en mí Y tu gracia sobre mí Que tu luz brilla en mí Que tu amor fluya en mí Que tu fuego arda en mí Y tu gracia sobre mí Lléname con tu presencia Toma hoy mi corazón Vamos iglesia levante su voz Muéstrame hoy Tu gloria es todo mi ser Te adoro a ti Señor 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 Te adoro a ti Señor